Madre mía, qué ventaja acaba de imponer el que es el campeón de España de la categoría Frizzer y el excelente antiguo campeón de la categoría Frizzer y el excelente antiguo ¡Ah, Felipe! ¡Ah, Brickett! Ciertado al número 24, Jorge Ruiz, segunda plaza Que acaba de ser, le acaban de levantar la cartera, el tercer número, el jugador Javier Portillo Javier Portillo, que vuelve a ganar la banda ¡Ah! 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 ¡